La noticia la dio el presidente del Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón a TV Sur. Se está gestionando que la salida de la Vuelta a Costa Rica se haga de forma controlada en el polideportivo en Barrio Las Américas. La Federación Costarricense de Ciclismo sí ha hecho los contactos necesarios para lo que es albergar la avenida La Vuelta a Costa Rica. De hecho que hubieron acercamientos para cubrir algunas partes, o entre los permisos se va a incluir que la salida sea acá del polideportivo, de la pista acá. Entonces lo que se quiere es llevar una salida controlada hasta subir detrás del mercado y pasar ahí por frente a la municipalidad. Y ya ellos inician la competencia oficial en la ruta principal. En principio conversaron con ganas de ir a Buenos Aires, pero ya ahí sí no tenemos nosotros la confirmación. La avenida Pérez sí está dentro de los permisos y está fija. Esto sería una forma de darle a la población ser parte de la caravana en su paso por las calles centrales de la ciudad. Así es, pero bueno, ellos dan la opción. Al final, al ser salida controlada no representa ningún tipo de peligro. Y siempre respetando, digamos, hacer esa segunda salida frente a la muni, ¿verdad? A los costados del parque, para pasar por la ciudad y pasar la caravana. Entonces, así lo vamos a hacer. Sí, la salida controlada es subiendo acá por la calle esta que pasa al costado, al costado oeste del mercado. Y a bajar, a pasar frente a la muni sería la ruta principal y ya ahí pues inicia la competencia. Así es como funciona. Pérez Celedón es uno de los destinos históricos que tiene la máxima actividad pedalística del país. En este momento no preciso la fecha porque no han dado de forma oficial ellos la publicación. Pero pues sale siendo 18, 19 de diciembre. Por ahí la etapa reina que le llaman ellos no puede quedarse sin esa situación. Y el ascenso, pues el ascenso tiene que ser completo. Entonces sabemos de la importancia que para la federación es incluir este tema de la vuelta ciclística acá. La Vuelta a Costa Rica se corre en diciembre. ¡Gracias!